... Con una muy sentida ceremonia religiosa, la Asamblea del Departamento y la Gobernación del Valle del Cauca recordaron la memoria de los 11 diputados abatidos el 18 de junio de 2007 en las selvas colombianas. Con esta misa, con una oración a Dios elevando por la paz, con la reparación verdad e injusticia solicitada tanto por el Padre como por todos nosotros para que tengamos de verdad los vallecaucanos esa reconciliación que tanto requiere Colombia. Mártires de la democracia, especial agradecimiento al señor Gobernador del Valle del Cauca, a los familiares de todos ellos que hoy nos acompañaron, igualmente a los diputados y a todas y todas las personas que hoy estuvieron con nosotros en este séptimo aniversario. Los familiares de los diputados siguen exigiendo claridad de los hechos acaecidos con la muerte de los asambleístas. Yo siempre lo he dicho y exigimos a los señores de las FARC allá en La Habana que de una vez por todas digan la verdad de lo que ocurrió ese día, porque como lo acabo de decir me hago responsable de decir que la verdad ha sido Medias. En la visa celebrada en el recinto de la asamblea la petición fue de justicia, verdad y reparación. A propósito del partido entre Colombia y Costa de Marfil que se llevará a cabo este jueves 19 de junio en el marco del Mundial Brasil 2014, el secretario de Gobierno del Valle, Jorge Homero Giraldo, recomendó celebrar cualquier resultado con mesura y cero pólvora. Una vez termine el partido pues ojalá ganemos, pero tengan prudencia y ojalá el uso indebido de pólvora. Ya en el partido pasado una persona de 33 años en el municipio de Anselmoneo sufrió lesiones por quema de un cohete sin ser manipulador de esto y en estado de embriaguez. El gobierno departamental viene intensificando sus acciones y tareas con el fin de reducir significativamente la frecuencia de casos y dejar de ser el segundo departamento con mayor número de quemados por artefactos pirotécnicos explosivos. Esperamos que no se siga vendiendo pólvora a menores y personas embriagadas, porque esto puede causar situaciones primero para las personas y para una familia en el Valle del Cauca. Esperamos cordura, paciencia, tranquilidad y disfrutar con mucha alegría el triunfo de Colombia. El Comité para la Prevención de Uso Inadecuado de Pólvora en el departamento inició labores de prevención, control y seguimiento desde el mes de abril del presente año, implementando acciones en todas las épocas y no solo en la temporada de fin de año, donde se incrementa el número de lesionados. Las 13 candidatas al título de señorita Valle visitaron las instalaciones de la industria de licores del Valle, ubicadas en el corregimiento de Rosso, donde hicieron un recorrido por las diferentes dependencias, compartieron un almuerzo con los funcionarios, conocieron el proceso de elaboración, embotellamiento y embalaje final del acuerdiente blanco del Valle y finalmente se reunieron con el gerente de la entidad. Es un gran orgullo que estas verdades que tiene el Valle del Cauca estén visitando a la industria de tradición de los Vallecaucanos, a la industria que genera los recursos para la salud. Las verdades se sintieron emocionadas de conocer cómo se elabora uno de los productos insignia del Vallecaucanos y poder representar a nuestro departamento. Me gustó todo, la verdad es que no me imaginaba que fuera un proceso tan interesante, me pareció espectacular, muy feliz de estar acá. Todos los procesos que hemos vivido, todas las niñas, ha sido muy importante, me han gustado. Todas las cosas turísticas que tiene el Valle me parecen algo sensacional, sus paisajes, todo me parece hermoso. La directora de Conbelleza invitó a los Vallecaucanos para que asistan a la ceremonia de elección y coronación de la nueva señorita Valle. El jueves a las 7 de la noche en el Teatro Jorge Isaac será la ceremonia de elección y coronación de la nueva señorita Valle. Como todos los años esperamos un lleno total, todos los municipios apoyando a sus candidatas, es una noche muy linda. Si usted tiene matriculado su vehículo en el departamento del Valle del Cauca, lo invitamos a que pague a tiempo su impuesto. Evite las largas filas de último momento y las sanciones de mora. El pago para las placas del 667 al 999 y para motos de 125 centímetros cúbicos en adelante vence el 27 de junio. Debe realizar su pago en el primer piso del Palacio de San Francisco. Los Vallecaucanos le apostamos a la inversión social. ¡Bien hecho! Del 26 al 30 de junio, el Naranjal en Bolívar vive sus fiestas. Cabalgata, deportes aéreos y a motor, muestra artesanal, Día del Campesino, Caraudio y la presentación de Luis Alberto Posada. Hola amigos, ¿qué tal? Les habla su amigo Luis Alberto Posada. Y los quiero invitar muy cordialmente para que me acompañen este 29 de junio en las fiestas de Naranjal. Invitan Industria de Licores del Valle y la Gobernación del Valle del Cauca. ¡Bien hecho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!